¡Suscríbete al canal! 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 A ver, ahí voy Seleccion de armas, ¿verdad? ¿Dónde está lo de armas? Oh, ok, ok Ahí está Ok Ok, nos vamos a quitar esta madre Esa es la mejor manera de quitar a alguien en el instante ¡Boom! Creo que eso funciona también Adiós ¿Cómo esta madre de Fultron? Está bien perra, bro Extracción completada Una cosa que debería mencionar Una extracción de Fulton no siempre será sucesual Si la persona está maldita, el shock de ella puede matarlas Y si el calor no es favorable, bueno... Puede acabar perdiendo Puedes determinar la oportunidad de suceso En contacto a la persona que quieres extracar Si quieres ser seguro de que puedas salir Lo mejor llevarlas a la copa en vez de Ok, extracción a la siguiente parte ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sigues tú? ¿Cómo los traigo a los chingazos? ¿Cómo los traigo a los chingazos? Ok Si los enemigos están agrupados a cierta distancia Puedes noquearlos uno tras otro Presionar el botón RTA media Ok, como antes Muy bien Se van los dos nenes ¡Vamos! 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 No, no, no Ok Ok, ok, ok Pues muy bien Y nuestra caja ¿Cómo tardan en darla, pendejos? Mira, cajita Mira a este pendejo, güey Es que también se ponen de modo, güey, vete de aquí, güey Adiós Pero yo creo que es el misión, ¿no? Vamos a practicar el CQC Comencemos por grabarlo Extracción ha llegado a la base de Mota Una vez que grabes a alguien, tú eres frío Esto no es como tú, Snake He probado una vez más No pierdas ni apuntes Bien, sigue y extracelos Estaba mejor en los otros donde se ponen Cuando los estabas ahorcando Los noqueabas, pero bueno Eso también funciona A ver, ahí vas tú Y a ti te toca putiza también, ¿o qué? Y ya, ya estuvo bueno de matar Bueno, de noquear a estos pendejos Este, aquí, ¿no? Supongo que aquí es donde puedo Llamar al helicóptero No, pero es que como verga le hacía para Llamar al pinche helicóptero, güey, se me olvida Helicóptero Encuentro Me dijo un amigo que también está jugando el Phantom Pain Un amigo de la escuela Que, pues, te piden misión secundaria Estás y que trabajas como asesino Y eso, pues, es normal, ¿no? Pero que hay uno Donde te envían con un cabrón Que si lo reclutas Es un pistolero muy bueno En vez de matarlo, reclutarlo Y es lo que vamos a hacer Así que, bueno Sigamos Adiós Tenemos que conseguir también obviamente materiales Y todas esas madres Para lo que sería Desarrollar nuestro Todos nuestros Ítems Nuestras armas y todo Como ahorita vieron Los vamos a estar extrayendo soldados Para hacer crecer Diamond Dogs Y esta pinche música Me va a dar un copyright De esos que te cagas Macho tío Así que, bueno Vamos a bajarle Bueno, ya acabo Pero bueno Ok Tengo que desarrollar C4 Rango Pues sí, güey No hay misión O sea, no hice nada Balance de pagos Ok Starring Punish Venom Snake Güey, ¿por qué siempre sale esto? Bueno Me voy a meter un balazo No hay dos Buen Información previa de Ocelot Que ha sido obtenido Eso lo vamos a escuchar después Parte de emblema obtenida Fondo, placa Ok, muy bien Supongo que para multiplayer Y eres esa madre Mantén pulsado el botón CQC, RT Cuando esté cerca de un amigo para agarrarlo Y eso sí sé, lo más que Ayer, me estaba costando un poquito de trabajo Porque soy medio imbécil No es nada más a Big Boss Lo que no entiendo es si yo me puedo bañar Algo así, estoy lleno de sangre, lleno de mierda Y sigo todo sucio Aquí están Misiones secundarias, cassette, registro Regresar a la base madre, ok Ok GMP para completar misiones Y extractar soldados y prisioneros Que aumentará nuestros rangos Construir la base madre es el primer paso para lograr nuestro objetivo Si eso sea trabajo, así sea Vamos a tener que tener nuestras manos Estar en la base madre, espero que te restes Porque no nos paramos No hasta que el dolor se quede El futuro de los héroes de Diamond Está en tus manos Estar en tus manos Ok Esto es como un héroe Dice Elimina al comandante El destacamento Destacamento De Spetsnaz Involucrado en secreto En la operación de calcinamiento En tierra en Afganistán El objetivo de su unidad De reconocimiento Ocuparon la vía de Shago Y están preparados para un asalto Destruye el equipo de comunicaciones soviético Para evitar que envíe refuerzos entre POV Extrae al ingeniero Que trata de desertar De un campamento De una base soviética Y está retenido Supongo que esta es la que me dijo Mi amigo Que pudiéramos tenerlo Como este pistolero Así que yo creo que es lo que vamos a hacer Las vía de agricultas en Sudán Han sido subjetadas a una campaña de bomba estratégica Las últimas semanas El damage está spread Es parte de la operación soviética Scorched earth Operación Aimed a wiping Out the guerrillas El target Este momento Es el comandante De Spetsnaz Detachamiento Él ha sido La clave De la operación Sucesa La gente dice Que este es responsable Por annihilar Los Mujahideen En Tismas y Laman Los Hameed Fighters Overnight Él es un comandante Es un comandante Comandante No lo desestimate El orden De mi cliente En el norte Es de shoot En el sitio Quiero que él Quiero que él fuera De la foto Por favor Desculpe Bás Si vamos a usar esta Peligro bajo Peligro bajo Cualquiera de las dos Está bien Igual no tenemos Ningún tipo de peligro Aquí podemos ver Las armas Que vamos a llevar A la mierda Con la música A ver Vamos a bajarle A esto Seleccionar equipo Ok Armas principales Aquí que No podemos poner Nada todavía No Todavía no tenemos Nada Armas secundarias Llevamos nuestra pistola Y nuestro brazo Armas de apoyo Cargadores Y granadas Realmente todavía No tenemos nada Así que Iniciar la misión Cuanto antes Vamos a subirle De nuevo Porque de la nada Pum Se sube la música Y para que queremos El pinche Strike en el hocico De hecho En la episodio anterior No se Se calmó Nada más Me marcaron Terceros Por una cancioncilla De una grabadora Pero ya se Ya arreglé eso Y ya Todo bien Lo bueno Es que pues No te meten Strike ni nada O sea Simplemente Ah No puedes generar Ingresos con el video O si se generan Son directamente Hacia la compañía Que En uno El contenido de terceros Déjense Los leo Dice Konami Es el reclamante Directo Y dice Se ha encontrado Contenido protegido Por derechos De autor De tu video El reclamante Te permite Utilizar su contenido En el video De youtube Pero quizá Aparezcan anuncios Restricciones De reflexión Ninguna Obtención de ingresos No se pueden Obtener ingresos El reclamante Obtiene ingresos Con el video Si se obtienen Ingresos Con ese video Se obtienen Para Konami Como quien dice Konami Los reclama Entonces Por eso Básicamente Pero bueno Sigamos con esto Renudar Vamos a Renudar el juego Como un héroe A Hero's Way Ok Como un héroe No lo vamos a eliminar No lo vamos a quedar Para nuestro Ejercito De Diamond Dogs Y seguir bien mamados Vamos a poner La torreta De mientras Obviamente No la voy a usar Porque luego Se vuelve Una locura Esto Mira aquí El caballito The horse Diamond horse Vámonos Cuidado Ahí abajo Bajo A ver Caballín Tenemos que ir Para allá Oh Ok Ok Antes de ir Nos vamos a recoger Estas madres Que son Opio We ¿Dónde veo ¿Dónde veo Aquí supongo Metal común Sí Aquí están Las plantas Opio Produce Produce flores De color azul Ok Esto sí Lo vamos a necesitar Mucho El buen Opio Para drogar No es chido Así que bueno Vamos tranquilo Me gusta ver el paisaje La verdad El juego Está muy bien hecho Tiene un graficazo La verdad El juego Para mí Lo que llevo De juego Que son los tres episodios Que ya vieron Es lo único Que he jugado Y se me hace El mejor juego Que jugan En el 2015 Y llevo apenas Eso Imagínense Realmente Mortal Kombat Me encantó Gears Ultimate Me encantó Pero Esta cosa Sí es una Total y vil Grosería De juego A ver Tenemos que Quiero Lo que quiero saber Es si no hay enemigos O algo Estoy viendo Si veo alguna aldea O algo Pues sí Pensé que esto Era una madre Como una aldeita Luego hay como Tiendas Oh miren 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 Es un diamante Es un diamante Esta madre Bien Miren 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 Más Los buenos diamantes Con esta madre Tenemos que A ver Yo creo que A ver Caballito Vamos a ver acá El buen Diamond Horse Necesito encontrar A todos Sus pinches Soldados Para que nadie Me vea Porque vamos a hacer Esto de la manera Más stealth Que podamos Quiero tratar De no matar A nadie Como en el Episodio anterior Oh sí Se ve uno ahí Y no lo había visto Bien Ok Aquí hay otro Ahí hay otro Ahí hay un chingo más Pero los rostros No puedo verlos aquí Supongo En el Idroid El pinche Idroid Ok Ahí hay otro Tengo que ubicarlos A todos Así que Ya saben que Este juego Es de paciencia También Para todos Los que les gusta Metal Gear Pues ya saben De qué hablo De hecho Allá vi algo Es un pájaro Ok Ya no hay nada Nada más que Tienes que estar Manteniendo esta madre Y luego te cansas A ver Ahí Acá no hay nadie más Están estos Güeyes Aquí hay uno Arriba Ok Creo que son Todos Así que Vamos yendo Voy a bajar Un momento Sin mi caballito Necesito Hay una forma De llamarlo Después Pero bueno Tengo mi pistola Con silenciador Que podemos Ir avanzando Vamos a pagarles Esta madre Para que vengan Para que vengan A checarla Hay una forma De que vengan No creo que Esta no la puedo apagar No es como la Del otro episodio Ok Ok Entonces vamos a llegar Vamos a llegar Ok Hay dos soldados Ahí hay una luz Aquí viene Aquí viene uno Como Se es boca abajo Y prepara a sonar Me puede rodar Rápidamente Hacia la derecha Así Eso si lo sabía Ay con esto Con esta No como es Muera Como Madre Le hacía para rodar Wey Miren Por no leer Inclina Si lo que está Haciendo Así está bien Ay cabrón A ver No puedo hacer Nada de eso Ok Ok Duérmete Entonces Carnalito Y yo creo que Te vas a ir Vete con nosotros Tenemos 12 Así que Así también No dejamos Aquí cuerpos Ni nada Esas mamadas Eso lo vino Que conste Que yo no lo quería Allí hay otro Que me podría servir Voy por el de arriba El de la luz Es el que quiero Perdón No le puedo dar De aquí Tengo que ir Tranquilo Easy bro A ver No le puedo dar No le puedo dar El principal principio de la inteligencia es la reunión de inteligencia, pero eso es un problema si no hablas la lengua del enemigo. Necesitamos un miembro de staff con habilidades de interpretación para hacer una interpretación simultánea. ¿Dónde están tus amigos? El principal es el sujeto en la mesa. Dejá a los demás a nosotros. Aquí abajo había cosas que necesitaba recoger. Apagar la luz, ¿cómo la apago? ¿Vieron que decía apagar luz? Puedes apagar las luces de vigilancia mientras las luces y presionas. Puedes hacer el mismo botón para apagar las luces de los vehículos y linternas. Ok. Aquí había materiales, así que los vamos a agarrar. Estos materiales ya han sido procesados. Puede ser mucho, pero podemos usarlos directamente si los traes de vuelta a la base. Vamos aquí arriba porque no sé si allá... Desde aquí podamos ver algo. Muy bien, tenemos que acercarnos a... Ya no sé dónde verga está el hijo de la chingada, pero bueno. Vámonos de aquí. ¿Puedo disparar aquí? ¿Por aquí? Creo que sí. No estoy seguro. No, creo que no. Ok. Ya está amaneciendo, no sé si se fijan. Ven a revisar, carnal. El otro está hasta allá. No, está bastante cerca el otro, de hecho. Nuestro objetivo está ahí. Tenemos una luz allá. Este güey se está acercando. Vamos. 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 A dos enemigos cercas. Ok. Ok. Podemos dormir a los dos. Tenemos que hacerlo con cuidado. Primero... A este. Uy, cabrón. Aquí me iba a levantar. El otro se va a dar... Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bien. No sé cuál de estos nos podría llegar a servir. Yo creo que voy a extraer a... Estoy extrayendo mucho pendejo, ¿no? Voy a extraer a este ya. Adiós. Ahora vamos a guardar a este. Vamos a esconderlo, que no lo quiero aquí. Creo que esta serie va a ser... Creo que esta serie va a ser... Creo que esta va a ser de las series más largas de todo el canal. Más larga que Batman. Suki, quédate. Me necesito acabar con los de las luces primero. A ver, ya eliminé a los que estaban aquí en el camino. Ok. Vamos por el pendejo que esta por acá. No me puedes ver, amigo. El de las luces es el que me... Me incomoda un poco estando aquí. Lo bueno es que aquí no hay enemigos. Vámonos. Vámonos. Quiero terminar con el de las luces primero porque son de los más castrocitos que hay. Y si los bajo de una vez... Son los que pueden hacer que esto valga madre. Me estoy ahogando. Madres. Eh... Duérmete. Y luego la luz... La apagamos. Ahí está. Uh, pues aquí arriba estás bien. Nadie te va a venir a buscar aquí arriba. Así que no pasa nada. ¿No hay materiales? ¿Materiales? No, no hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Una ratita. Ahí está otro de luz y allá tenemos a otro y luego los soldados de acá. Ok. Ok. ¿Cuál es el problema que tengo ahora? No sé si elimino primero a este. Me pueda ver el de allá. Ok. Mmm. Tundos. A ver ven para acá No quiero que te vean ahí tiradito Que tú te vas a quedar aquí Y vamos por el que está caldo Los que están allá no vamos a ir por ellos ahorita Porque Si no nos va Ahí se puede arruinar todo Nos podríamos matar Pero no los quiero matar Con la metralleta como quiera con silenciador Pueden morir y no pasa nada Pero es lo que no quiero que se muera Voy a ver si alguno después me sirve para algo ¿Qué pasa? Ven amigo Stealth ante todo No pasa nada Todo va a salir bien brother Si lo tenemos que dormir No es como que Podemos dejarlo ahí tirado Si no luego se levantan Así que lo tenemos que dormir por más tiempo Eso si no se si funcione como en el Puta madre we Vámonos ¿Quién putas fue el que me vio we Ay wey ¿Quién coños fue el que me vio cabrón? Ah la mierda Ay no se si reiniciar desde el punto de control wey Porque se va a ver un desmadre aquí Y no voy a poder capturar Si yo creo que lo voy a reiniciar desde el punto de Es que no se donde esta el punto Es que no se cual es el punto de control Más reciente wey Punto de control Chingue su madre ¿Por qué lo vamos a reiniciar? Bueno Quiero capturarlo Y no estoy seguro si Armando una balacera ahí La puedo armar y listo Pero no se si Armando una balacera ahí Me vayan a Me vayan a Ay si es desde acá wey Tengo que hacer todo otra vez wey Bueno lo vamos a hacer rápido ahora Ya los marque a todos A ver gente Ya tengo Estoy exactamente donde estaba Cuando le di punto de control No van a ver un fail Lo voy a poner en funny moments Que en vez de darle punto de control ¿Verdad que falle? Cuando ustedes vieron que falle Volví a fallar rápidamente Y en vez de darle punto de control Le di reiniciar misión Entonces Bueno dije voy a grabar Otra vez desde el punto Bueno más bien voy a pasar desde Cuando empiece la misión Hasta donde estaba Cuando le di punto de control Como pueden ver estoy con el mismo noqueado aquí El de allá está noqueado El de allá extraje los mismos dos Que ya había extraído Lo que quiero hacer ahora Es ir por esa torre Pero me da miedo que me vea el de allá Aunque estoy viendo que estoy yendo Para otro lado Y creo que Si puedo ir por el de acá No me ve nadie de acá No Ok El problema es que tengo que ir con cuidado Por si sale algún otro Enemigo Un arma Ok El de aquí arriba va a bajar Escucho un ruido y va a bajar Ey Ey Mira ¿Viste esto? ¿Viste esto? Cállate 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 Oh 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 Te ve Te ve Te ve Te ve Te ve Se va Se va Ese wey se va Y este sigue con su trabajo de la lucecita Y el de allá Se bajó de su pinche torre Y nos van a complicar la vida Ok Tranquilo ¿Quién me sigue viendo wey? O sea ¿Quién es el que? Me sigue viendo wey Alguien que me sigue viendo Alguien que sigue sospechando aquí donde estoy Este wey sigue con su luz Creo que Es ese que viene para acá ¿Lo vieron? El de la torre de allá se bajó y viene para acá Ok Voy a tener que esperar a que venga Tranquilo amigo No pasa nada Todo está tranquilo No sospeches de mí No pasa nada Hijo de la verga Vete de aquí Todo está bien Todo va bien Vete 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 Mira el que sospechaba Los podía haber noqueado a esos dos Pero no sé que hubiera pasado con la linterna Así que Mejor no nos arriesgamos ahorita con él Nos acercamos lentamente Allá oye otra vez un pinche ruido y va A alertar a la pinche gente Órale ya cálmate Ese brother ya va a su torre otra vez Ya vimos por dónde entrar a su torre Él nos acaba de decir El único problema Aquí es Que esos putos radios son los que traen copyright Ese es el único problema Que tengamos radios tontos A lo bajar tantito en lo que está el radio Y lo desactivo gente Está con esto suficiente yo creo Ok Tenemos que subir por aquí Cállate 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 ¿Quién verga tiene esa mierda? Oh Mierda Le voy a bajar Estúpida Música Bueno Ella me lleva a su compa Sobre eso Oh Tengo que salir ¿Sabes lo que vamos a hacer? ¿Está dormido? Güey Esa música ya me tiene a mí hasta la chingada Güey ¿Dónde la apago? Aquí está Ya apágate porquería A ver Déjenle Subo ya el juego Que Si es muy castroso esa mierda De que te estén dando Treceros Por ese tipo de cochinadas De Que tienen música de ambiente Estos pendejos Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Güey Tranquilo Easy bro Tengo más material Acá tengo a este brother Este güey sigue dormido Ok Aquí es un material Bien Voy a noquearlos a todos Güey Para poder Llevármelo tranquilo Tranquilo bro No pasa nada Bro De hecho los que necesito noquear Son a A estos Específicamente A los tres de allá No hay tanto problema Necesito noquear A este que quede acá Ese güey se está levantando Después de dormir Un poco Ahí está No va a hacer nada Lo que voy a hacer Es sacar a este hombre De aquí Lo voy a poner aquí Y lo vamos a extraer Uh Tiene un 90% De que llegue vivo Bueno Sin modo Bien Tárgete securado Te diré al cliente Que nos enviamos el tárgete A un lugar Outside de Heaven Boss Tu objetivo es completo Exfiltrate Out of the hot zone By chopper Or on land No se quedan No Ya me voy amigo No te preocupes Adiós putos Ya extraje a su compo Ustedes no saben Ni que pasó Y yo ya me voy Me retiro muchachos Extracción Llegó De la base Bien Exfiltrate Eso es Lo hiciste De la zona No signo del enemigo Misión completa Boss Bien 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 Y tenemos Supuestamente es un buen Pistolero Misión completa Boss Una B Una B Por pendejo Una B De baboso Por cagarla dos veces A ver Interior Ok Siguiente Muy bien Muy bien Muy bien Salir de resultados ¿Por qué siempre tiene que salir eso? Qué pedo ¿Cuál es su puto problema Con estos pendejos? Está chido y todo Pero Cada puta misión Neta Lo que cargan Que sepan que es su juego La base madre Que ha sido obtenido Ok El armamento helicóptero de apoyo Ya puede ser Desarro ¿Cómo se siente Boss? ¿Estás acostumbrado a estar en el campo de nuevo? Tener choppers y un horde A tu disposición Es indispensable Para operar En las wildes de Afganistán He ido a la rango Para poder desarrollar Y customizar Weaponías Para los choppers Y también puedes desarrollar Nueva equipamiento Para D-Horse Si te gusta Usa tu eye droid Para empezar el desarrollo Como necesario Ok Ya podemos Ponerle cosas nuevas Al D-Horse Ya se puede personalizar Esta madre Soldado de elite Extraído Silent Mastodon Pistolero Es el que extraje ¿No? Al Pinche putito este De los Spets Salen todos los que extraje Persona problemática Antihigiénico Habilidad ¡Esa es su habilidad! ¡Esa es su habilidad! Pero bueno Sacamos el pistolero Así que no pasa nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Tenemos un nuevo Recluta Pistolero Chingonzón Así que bueno ¿Qué es eso? No mames Que chingados A la mierda Regresar al helicóptero Pues muy bien gente, hasta aquí lo vamos a dejar Así que vamos a dejar este episodio que se alargó bastante por mi pendejez Por mi misma estupidez De que me vieran Pero bueno gente, espero que les haya gustado Tenemos un nuevo pistolero De hecho, creo que lo puedo ver aquí Ver el menú de ayuda de Aitroid No, no quiero Gestión de personal aquí Me parece que lo puedo ver Aquí está, unidades de apoyo Todo el personal, asesino Miller y Ocelots, obviamente ¿Dónde está el que acabo de reclutar? Creo que es este Este es problemático Este es el que acabo de reclutar, me parece Pero bueno La mierda No veo una mierda Tengo que salir de aquí A ver, está cabrón Ok, mejor no Hasta aquí lo vamos a dejar Gente, ahora sí Con este tormento de arena cagante A ver, hasta aquí lo vamos a dejar Espero que les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y en Facebook Para hacer todo el canal De todo lo de esta campaña Que va a seguir subiendo todos los días Hasta que se termine Incluso algunos días Van a ver dos episodios por día Así que nada gente Espero que les haya gustado Ya saben que también se pueden Comunicar conmigo por Twitter y Facebook Que en los comentarios lo pueden hacer Y si les gustó Pueden darle like Y compartirlo Que se me dio muchísimo Nos vemos en otro video Y en otro episodio De Metal Gear Solid 5 Adiós Adiós Adiós